Aparatoso accidente de tránsito sobre la vía Mogote-San Gil deja tres personas muertas. No he estado enfermo ni impedido para el concierto del 1 de diciembre, aclara el músico Miguel Molli. Mujer con aparentes problemas mentales, en reiteradas ocasiones al parecer ha intentado arrojarse al río Fonse. Sintraintabaco realizó el foro regional tabacalero, tenemos las conclusiones. Un desafortunado caso de muerte por broncoaspiración se registró en el municipio de San Gil. Motociclistas de San Gil protagonizaron nueva protesta el fin de semana. El secretario municipal de tránsito califica de positiva la aplicación del decreto que prohíbe circular con parrillero. Espere en el lente ciudadano de Tele San Gil imágenes de un accidente de tránsito ocurrido en la vía de acceso al municipio de Pinchote. Más de siete horas duró el 32º concurso Guane de Oro. Directiva del certamen evalúa la jornada. Temas de seguridad para fin de año y problemáticas que afectan al comercio en la provincia serán tratados por el comandante del departamento de policía y la comunidad de San Gil. Incautan contrabando proveniente de Cartagena. Un llamado urgente a la OEA con respecto a los migrantes venezolanos hace el personero de Bucaramanga. En deportes, 10 millones de pesos en efectivo y computadores portátiles se entregarán de premios durante la trigésima versión del torneo navideño de Tejo que organiza el Comité Municipal de San Gil. ¡Gracias! ¡Gracias!